Bien, seguimos con la presentación de las diferentes propuestas para las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre. En este caso, la segunda lista que presentaremos del FIT Unidad. En este caso, la lista que lleva a Leandro Gámez como primer candidato. Él es militante de 28 años, estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también es militante de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes. Es el representante y coordinador aquí en la provincia de Mendoza. Y en segundo lugar, a María Laura Tomé. María Laura Tomé es una militante joven de 25 años, estudiante de diseño industrial. Y que es muy comprometida y activista de la causa de Ni Una Menos, militante feminista. Así que en el siguiente video presentamos a los dos candidatos, candidata y candidato de el FIT Unidad en la lista 501. Hola, yo soy Laura Tomé, tengo 25 años y soy precandidata a concejal por el MST en el FIT Unidad del Departamento de Guaymase. Mi nombre es Leandro Gámez, también soy precandidato a concejal. Y bueno, nuestras propuestas para el Departamento de Guaymase en relación a toda la situación que viene sufriendo tanto el país y la provincia es muy amplia y entendemos que principalmente en estos pasos necesitamos renovar la izquierda y por eso en estas primarias les pedimos que nos apoyen. Porque entendemos que la izquierda tiene que formar una tercera fuerza dentro de la política, tanto de Guaymase y de Mendoza y desde el MST queremos democratizar aún más el FIT Unidad con propuestas para toda la población y necesitamos que el Consejo Deliberante sea aún más abierto y que las políticas del municipio sean propuestas por el pueblo de Guaymase que hoy en día no sabe qué es lo que está pasando dentro de los consejos. Desde el MST y desde el FIT Unidad consideramos que una de las prácticas fundamentales a anular desde el comienzo es el fracking considerando que Mendoza es una provincia en permanente crisis hídrica desarrollar este tipo de prácticas no solo que contaminan la poca agua que tenemos sino que además como hemos visto en otras provincias es pan para hoy y hambre para mañana porque el trabajo y todas esas ganancias que se generan a partir de esa práctica extractivista y contaminante no suelen quedar para el pueblo. Considerando esto en Guaymase es particularmente importante afianzar este no al fracking a través de una ordenanza municipal que es lo que nos protege a nosotros como departamento de que quieran seguir avanzando con estas propuestas como han hecho en otras partes a través de las intendencias. El pueblo de Guaymase tiene que saber que tiene el derecho de exigir esta ordenanza y de prohibir la actividad contaminante en el departamento. Ojalá podamos llegar a hacerlo en toda la provincia pero por lo menos desde nuestro lugar nos comprometemos a que Guaymase esté libre de fracking y que el agua que nos queda tanto para la producción agrícola que es muy grande en la zona como para los ciudadanos que ni siquiera todos tenemos acceso a agua potable sea realmente para quienes trabajan y viven en este departamento. También consideramos que la situación habitacional en Mendoza y en Guaymase por sobre todo con la cantidad de habitantes que tiene es pésima, es mucha más la gente que se encuentra en situación de marginalidad y de pobreza y claramente sin vivienda ni hablar sobre los recursos básicos como el agua, la electricidad o el gas. Consideramos que no están habiendo políticas en Guaymase para los ciudadanos y ciudadanas que por la crisis de la pandemia se ven aún más hundidas y hundidos en la pobreza y en la marginalidad que nos están llevando las políticas del mismo municipio. Venimos de años y años de un municipio que desote a los ciudadanos y así y todos los problemas de corrupción siguen quedando en la nada. O sea, hace poco surgieron los casos de intendentes anteriores y son situaciones que igualmente no se recuperan y no tienen retorno para los ciudadanos. Lo único que logramos ver como vecinos de Guaymase es calles que se están arreglando hace años y que aún así no se terminan. O sea, no puede ser que los principales ingresos al departamento sigan cerrados y si no, los que quedan están colapsadísimos. Entendemos que el pueblo tiene que tener mayor voz en el municipio, que tiene que tener una mayor participación y que el municipio tiene que estar más abierto a las propuestas y a las demandas del pueblo que Guaymase es tan grande y tiene tanta exigencia, tanta demanda y genera tantas riquezas aún así que no sabemos en qué se están yendo. O sea, desde los consejos no sabemos en qué desvían los presupuestos y nosotros apuntamos a eso, a poder ser más transparentes con todo lo que está pasando dentro del municipio de Guaymase y del consejo también. El municipio de Guaymase tiene una población joven que está creciendo permanentemente y entre las políticas de este gobierno y del anterior, cada vez son menos los espacios que la juventud tiene para reunirse, para recrearse, para desarrollar cultura, para desarrollar deportes sin tener que pagar cuotas o recurrir a instituciones privadas y creemos que esto no puede seguir pasando. Primero porque los puntos de encuentro donde los jóvenes realizan estas actividades generan muchísimos beneficios para la comunidad, no solo su esparcimiento, sino que oportunidades incluso de empleo que surgen de ellos mismos, que hoy en día no están pudiendo encontrar porque no tienen ese lugar. Parte de la responsabilidad que creemos que tiene el Consejo Deliberante es incluir a estos jóvenes para escucharlos y para realmente interpretar cuáles son sus necesidades y brindarles esos espacios que hoy en día no tienen. El Consejo Deliberante es un lugar al que todos podemos acceder porque es nuestro derecho como ciudadanos. Y desde el MST proponemos que sea más abierto, que el ciudadano tenga acceso a saber en qué se gastan los presupuestos, que se le consulte antes de hacer obras públicas y que realmente hoy en día con todas las posibilidades tecnológicas que tenemos consultar un voto, por ejemplo, para arreglar una calle o ampliar una avenida no sería lo más difícil de hacer. Y bueno, creemos que esa es la vía por la que el Consejo Deliberante realmente empezaría a ser más funcional para los jóvenes y para todos los ciudadanos de Buenmaza. Insistimos que la crisis en el departamento y en la provincia, que la vemos en la salud, en la educación y en el trabajo, en la juventud, en las disidencias y en las mujeres, tiene que tener una vuelta y necesitan el acompañamiento de políticas reales. En el departamento y en la provincia e incluso en el país estamos viviendo una situación desastrosa. La izquierda y desde el MST y en el Frente de Izquierda Unidad proponemos renovar la izquierda y revolucionarla para generar políticas concretas y reales y con propuestas porque estamos realmente en las calles desde que empezó la campaña con todas nuestras propuestas, llevándolas a cabo con todos los ciudadanos con los que nos cruzamos. Es necesario que nos apoyen con su voto tanto a nivel municipal como provincial junto a Marcia Marianetti como senadora nacional y Nico Fernández como precandidato a diputado nacional. Los invitamos a integrar también nuestro espacio, a apoyarnos, a conocer más sobre nuestras propuestas en nuestras redes. Gracias. Gracias.